El alcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular engrosó las filas de su agrupación política con un nuevo personaje. Se trata del gobernador regional de ICA, Jorge Hurtado Herrera. Esta afiliación al partido rápidamente se tornó polémica debido a que el actual gore ICA es investigado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Temibles del Sur, dedicados al trámite irregular de licencias, direccionamiento de obras, amedrentamiento de periodistas y políticos de oposición. Carlos Anderson, congresista no agrupado, criticó esta nueva asociación entre el partido Renovación Popular y el gobernador regional. Claro, una asociación de ese tipo dice algo acerca de ambas partes. Si uno está dispuesto a asociarse con un criminal, bueno, pues evidentemente después no vayas a decir yo voy a luchar contra la criminalidad. Sin embargo, el burgo maestre de Lima respaldó a Hurtado Herrera. Nuestro país es muy complejo, hay mucha corrupción también en la fiscalía. Y le pueden denunciar sustentadas, corroboradas, yo sí estoy de acuerdo. Pero una denuncia como la que usted menciona, pueden imputarle lo que sea al señor Hurtado. En nuestro país pueden imputarle lo que sea, y con la corrupción que vemos en fiscalía. ¿Lo respalda entonces? Claro, pues si no, no, evidentemente. Lo conozco como demasiado tiempo, como para pensar pues que este tipo de denuncias, así son pues, así son. Durante la conferencia de prensa, el alcalde metropolitano de Lima indicó que su proyecto inicial es no postular a la presidencia en el 2026, pero que no descarta la posibilidad. Yo no es el momento, yo lo he dicho, voy a cumplir mi labor como alcalde, voy a entregar las obras que he prometido y lo estoy haciendo. Si viera que no hay voluntad política de nadie de asumir este rol, bueno, ya lo pensaría, pero ya lo he respondido, va de cinco veces. En este momento no puedo decir nada. Al igual que López Aliaga, el gobernador regional de ICA también enfrenta un proceso de revocatoria.